¡Muy emocionante! ¡Demasiado! Y aquí está Llegó el gran día ¡Hola mi gente! El día de hoy estoy demasiado emocionada Porque voy a vivir al fin, al fin, al fin, al fin Una de las fechas más emotivas, más alegres de aquí de México Y es el Día de Muertos aquí Y pues nada, si me ven, vean cómo estoy Estoy con un vestido hermoso Un vestido que me hicieron unas seguidoras mías de aquí de México Que tienen una tienda, bueno son diseñadoras Y tienen una tienda de vestidos de novia Nada más y nada menos que en Polanco Y quería mostrárselos a ustedes también Bueno, quería comentarles por acá Que gracias a estas dos seguidoras maravillosas Patricia y Fer Pues yo voy a tener un vestido de Katrina Sí, para el Día de Muertos aquí en México Para celebrarlo Ya ustedes lo verán en este video Así que pues nada, que quería compartirles este local Donde ellas hacen y diseñan diferentes tipos de vestidos Para novias, también para fiestas, comuniones Y bautizos Todo Está en Avenida Mazarik Aquí en Polanco Una avenida súper ya famosa Que ustedes conocen por otros videos míos Gracias, Julián Aquí los esperamos Y quiero mostrarles los vestidos Vean Aquí hay de todo tipo Están bellos, hermosos Por acá tenemos la parte donde yo estaba parada Aquí mismo Donde la novia se prueba los vestidos Un espejo Y acá tenemos Que es como para comunión Para las niñas Vean qué bonito cabero Qué cantidad de detalles Hermosos Estos pequeñitos que tenemos acá Son para bautizos Ya ven Hay como que de hombrecito De niñito Y de niña también hay Como ven Ellas hacen vestidos De novias Pero también hacen vestidos Para fiestas Como puede ser este Si ustedes lo ven Está como un poquito descotado Pero qué pasa Que tengo esto Acá Que pues lo voy a utilizar también Me lo puedo poner de varias formas Como quiero mostrarles ahora Para que ustedes vean Pero además de eso Me hicieron La corona Bueno Yo me iba a pintar De hecho Ayer ontiel Estuve probando un maquillaje Para hacérmelo yo mismo Pero la verdad Que no me queda perfecto Y tampoco tengo Sabes Los medios como tal Para hacérmelo bien Entonces decidí Que me lo voy a hacer Allá Porque ustedes saben En el desfile también Hay maquillistas Entonces quiero vivir La experiencia De que me pinten Allá En el desfile Y todas esas cosas Así que me lo voy a hacer Allí mismo Mira las botas Para que vean El vestido completo Todo lo que tienen Que no tienen algo Lo que tienen son Estos Estos Súper 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 Pellos Qué lindo El día de muertos Conocido como El día de muertos En México Tiene sus raíces En las antiguas Civilizaciones indígenas De Mesoamérica Como los aztecas Y los mayas Se celebra Para honrar A los seres queridos Que han fallecido Originalmente La festividad Se celebraba En diferentes momentos Del año Pero con la llegada De los españoles Se funcionó Con el día De todos los santos Y de los fieles difuntos La celebración Tiene lugar El 1 Y el 2 De noviembre Pero este año También se celebró El día 4 Que caía Fin de semana Me acabo de hacer Esta caracterización Aquí con las maquillistas De aquí De la calle Y pues solamente Me costó 100 pesos mexicanos Y pues nada Que ahora vamos A recorrer Un poco acá Déjame decirle Que no tengo Ni calga En el teléfono Vaya Estoy súper 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 Fatal Pero bueno Vamos a ver Todo lo que pueda grabar Estos son Los llamados Tacos a canasta De canasta De canasta De canasta O tacos sudados Tacos sudados Bueno ahora mismo Estamos caminando Por la calle Reforma Vean como hay Demasiadas personas Todo el mundo Está en flujo Para allá Caminando Hacia allá Y pues hacia allá Nosotros vamos también Fíjense como El piso Está vendiendo De todo Miren eso Son como jabones Miren aquí El chiste Y elote Ah mira Las trayudas Nunca las he probado Le ponen encima Crijoles Nopales Con cilantro Queso Salta Hola mi nombre es Siralisposos Y bienvenidos A este canal Esta es una festividad Muy especial Ya que la hace única A México Bueno es una tradición Que viene desde Los mayas Muy muy antiguo Simplemente bueno Con la llegada De los españoles Pues llegó Y se cambió un poquito Sin embargo La cultura Con respecto A esta forma De hacerle tributo A los muertos Es algo súper padre Aquí Ustedes lo pueden Observar ahorita Con el desfile Y la parte De las ofrendas Es esta parte De hacerle también La invitación A los muertos A que vengan A visitarnos Y que coman Todo lo que Les gustaba en vida Yo me llamo José Trinidad Inclusive venimos Aquí al desfile Especialmente Desde otro estado A celebrar Prácticamente Nuestros muertos A recordar Nuestros muertos De esta manera Haciéndole honor Con alimentos Con vestimenta Si te das cuenta La mayoría de la gente Viene vestido De Katrin Y Katrina La Katrina Prácticamente Es como una mujer Especial Claro Con poder adquisitivo Que representa Prácticamente Todas nuestras Culturas Nacional Y pues Todos los mexicanos Lo hacen con muchísimo gusto Para recibir También las almas De nuestros seres Que ya no están Con nosotros Es una manera De recordarlos De que aún siguen Con nosotros Y están vivos Yo creo que Van a seguir Por futuras generaciones Que bonito Ah miren Ellos vienen Él viene de Chiapas Y ella viene de Veracruz Mira Yo estuve en Chiapas Que bueno ¿Y qué te pareció? Si, si, si Me gustó Veracruz no No ha ido Tienes que ir Porque aparte También está ahí Sí Sí, tengo que ir Gracias Saludos Ay mira Esos no son los chapulines Ah Yo nunca probé los chapulines Miren que lindo Es un brillito Muchas gracias Gracias Y me comiste La cabecita Los chingras Vanen 45 Te voy a abrir Aca Está bueno Extraño Es que tiene como Limoncito Se ve Ajá Sí, ya están Ya preparaditos Vean hasta Donde están Subidas Las personas Miren Donde se subieron Encima De la parada Esto es una parada Aquí, ¿verdad? Sí Ah, mire Otra cosa Que hay muchísimo Son los globos Y bueno Comida Ahí está Todo Por todos Los lados Ay mira Con un de azúcar Lleva los cargadores Lleva los cargadores Gracias Rayo contigo Ven Ay, oye Con pena Mira como se te enredó Uno en la corona Ay, mira Mira un cuadro No se te enredó No se te enredó Ay, se me quedó Es de la araña Del día de muertos Mira Que se ve hermosa Gracias Ay, qué linda Igual Se ve bien Se ve bien Gracias Vean Vean como está volando No sé si ustedes pueden ver Pero bueno Está volando todo El algodón de azúcar Y aquí Está volando todo Como hacen frutas aquí En... Sí Ah, chamoy Chamoy Soy de California ¿Qué te hizo venir a esta celebración? ¿Qué te gusta? A ver todos los disfraces Como usted tiene Está bonito Me encanta México Ya llevo mucho tiempo aquí La comida Todo Está bonito Esos días El pan de muertos Está bonito ¿Estás viviendo aquí? No Estoy cruzando todo el país En bicicleta Pero ya llevo como un año En México Haciendo eso Y varios meses Aquí en la ciudad Acá tenemos un alebrije Bueno, el desfile de alebrije Yo sí se los mostré Véanlo aquí Lo pueden ver Los alebrijes Son originarios de Oaxaca Y pues mírenlo aquí Está en exhibición Aquí en la avenida Reforma Miren los tentáculos Ay, se está partido allá Vean como es de papel Fíjense Hot dogs Me metió un tomate por aquí Ya casi casi está al empezar el desfile Caballeros Son las 2 y cuarto Ahora mismo Y pues debe empezar a las 3 Bueno, todavía falta Pero vean Vean esta ofrenda que han hecho aquí Con los zampasusis Fíjense que ya todo el mundo está posicionado ahí Y pues prácticamente no llegamos a ver Nosotros estamos del lado Acá bien, vean esto Mira que lindo Vean, me comentaba el señor Que todo está hecho a mano Con pura plastilina Está súper 50 que tenemos en estos O 75 los enriqueños Fíjense Estamos ahora en la calle Paralela a la calle Reforma Reforma está allá La dejamos allá Y bueno Esta está un poco Vaya, menos concurrida Pero igual hay una cantidad de personas Caminando pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Comiendo elote nuevamente Oigan, aquí estos granos Están súper grandes Vean eso Son los granos de pozole Riquísimos Ya viene por ahí Ya lo podemos ver desde aquí Que a ver Ustedes no pueden imaginarse Desde cuando todas estas personas Están aquí alineadas Desde hace muchísimo tiempo Horas Nosotros llegamos como a las 11 Y ya todo el mundo estaba aquí Imagínense No hay espacio para nadie No hay espacio para nadie El desfile de Día de Muertos Es un evento espectacular Que se celebra en la Ciudad de México Fue inspirado en parte Por la película Spectre De James Bond Y se ha convertido en un desfile colorido Y lleno de vida Que atrae a visitantes De todo el mundo De hecho En este video Podrán ver que me pude encontrar Con bastantes extranjeros Que emocionante Demasiado Demasiado Este desfile tuvo lugar El día 4 de noviembre Y me atrevo a decir Que fue el más lindo Y emocionante De todos los que pude ver Por ejemplo El de los alebrijes Y el de Catrinas Sinceramente Este fue el más emocionante Pero realmente Todos estuvieron hermosos No te as emocionantes Macho Escucha la prueba La prueba LA prueba Que desde te as emocionantes Que se sienten Nacушa Descubrub Primera Un 45 El caño Un 45 Un 41 Al 78 Un 42 Estar aquí en este momento, en este desfile, viendo todos estos trajes tan coloridos Las caras de todas estas personitas aquí desfilando que se les ve El amor por la tradición, por la cultura mexicana es algo sumamente increíble Que ni siquiera yo me imaginé que iba a tener la posibilidad de vivir Y pues sí, aquí estoy, viviendo este momento increíble La Catrina es uno de los iconos más reconocibles de Día de Muertos Es una elegante calavera vestida con ropa de alta sociedad Esta figura fue creada por el artista mexicano José Guadalupe Posada Y se ha convertido en un símbolo de la festividad Por eso, el día de hoy me ven vestida de Catrina ¡Venga! 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 Tenemos al margen del cielo, las estrellas y las luras Y cómo bajaré la luz, ni las estrellas tampoco Teатель, leíame adorhi para olvidarte, no puedo ¡Venga! ¡No te llanes! ¡Vamos! 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 Uno de los trajes que más me impresionó en el desfile fue este, el de la Mariposa Monarca. Que es conocida por su increíble migración desde Canadá y Estados Unidos hasta México. Cada año millones de mariposas monarcas viajan miles de kilómetros para pasar el invierno en los bosques de Ollamel en México. Esta migración es un fenómeno asombroso de la naturaleza. Los habitantes locales de México han tenido una relación especial con las mariposas monarcas, a quienes a menudo consideran un símbolo de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Por tanto, la conservación de los bosques de Ollamel en México es crucial para la supervivencia de las mariposas monarcas, ya que brindan refugio y alimento. Esta tarde, el ray de rayas. El capán en el puñito. La altura de los sonidos en México son los primeros. Mira, mamana, guitarrayse ronen los árbitros de Todd Lego. Notes. Otra vez. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En conclusión, el Día de Muertos es una celebración única que honra a los seres queridos fallecidos y celebra también la vida. Es una muestra de la rica cultura y tradiciones de México que merece la pena experimentar. ¡Gracias! 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 y bueno mi gente si vamos a despedir este videito del día de hoy que todavía no ha terminado el desfile pero todavía tengo que regresar a la casa no tengo caja en el teléfono y mil cosas entonces pues nada espero que les haya gustado mucho para mí fue demasiado emocionante me encantó vivir esta experiencia así que pues nada, gracias gracias gracias